Bueno, efectivamente, en el transcurso de la semana hemos estado trabajando con esta modalidad que nuevamente se activa, ¿no? Muchos ciudadanos han puesto en conocimiento, tanto al personal de esta división como a las distintas dependencias policiales de la ciudad, de una serie de correos electrónicos que suelen llegar a lo que es el Gmail o el Hotmail, donde supuestamente provienen de la entidad bancaria en la que uno tiene cuenta, solicitando, se validen los datos en razón a que se ha registrado un ingreso extraño en otro dispositivo o solicitando que la cuenta está bloqueada. Por lo general, hemos tenido la mayoría de los casos con usuarios del Banco de Entre Ríos. Siempre tienen que tener presente que se debe corroborar que el correo sea de una dirección oficial, porque son prácticamente siempre direcciones maliciosas, o sea, no son los correos oficiales lo que solicitan estos datos. De esta manera es que obtienen información y posteriormente le da la posibilidad de que puedan actuar y cometer un ilícito, ¿es así? Efectivamente, la llegada de este correo lo que hace es solicitar el ingreso a un enlace donde se solicitan los datos personales del usuario. Es así donde llegan al hackeo de nuestra cuenta de home banking. Y si a uno le llega un mail de cualquier entidad bancaria, no importa cuál sea, ¿en qué se tiene que fijar? ¿Qué es lo que tiene que corroborar para no caer en la estafa? Bueno, se tiene que corroborar primero que sea de la cuenta oficial, donde siempre hacemos los trámites. Por lo general, cuando son estos correos maliciosos, suelen tener errores ortográficos. Cuando quicleamos y nos fijamos en la dirección, no corresponde a la entidad bancaria donde tenemos la cuenta. Siempre hay que tener bien alerta a estas situaciones. Las entidades bancarias no solicitan validación con datos personales. Eso es lo principal que hay que tener en cuenta. Gracias por ver el video.